Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, yo soy el Spider Profe. El día de hoy vamos a hablar sobre las diversas dimensiones sociales. Las relaciones de poder son un aspecto fundamental para entender cómo se establecen jerarquías y dinámicas de influencia en diferentes contextos sociales. A continuación, exploraremos algunas dimensiones sociales y cómo las relaciones de poder se manifiestan en cada uno de ellos. Política. En la dimensión política, las relaciones de poder se reflejan en la distribución del poder y la autoridad en un sistema de gobierno. Esto incluye la toma de decisiones políticas, la participación ciudadana, la representación y la influencia del gobierno y líderes políticos, las instituciones gubernamentales como el ejecutivo, el legislativo o el judicial, y también reflejan las relaciones de poder en cómo se organizan y funcionan. Economía. En la dimensión económica, las relaciones de poder se manifiestan en la distribución de recursos, las propiedades de los medios de producción y el acceso a oportunidades económicas. Las empresas y corporaciones, así como los gobiernos, pueden ejercer poder en la economía a través de políticas, regulaciones, monopolios o decisiones sobre inversión y empleo. Social. En la dimensión social, las relaciones de poder se observan en las interacciones entre grupos sociales, clases, géneros y etnias. Pueden manifestarse en forma de discriminación, exclusión, marginación y privilegios. Los roles de género, la estratificación social y la distribución de recursos también reflejan relaciones de poder en la sociedad. Cultural. En la dimensión cultural, las relaciones de poder se ven en la producción y distribución de conocimientos, narrativas e ideologías dominantes. Los medios de comunicación, la educación y las instituciones culturales pueden influir en la construcción de significados y en la promoción de ciertos valores y creencias, afectando así las relaciones de poder en la forma en la que se perciben y la representación de ciertos grupos y realidades sociales. Ambiental. En la dimensión ambiental, las relaciones de poder se manifiestan en la explotación y control de los recursos naturales y el acceso a un ambiente saludable. Pueden surgir desigualdades en la exposición a la contaminación y en la capacidad de influir en las políticas ambientales. Tecnológica. En la dimensión tecnológica, las relaciones de poder se ven en el acceso y control de la tecnología y la información. La brecha digital y la centralización de poder en grandes corporaciones tecnológicas pueden afectar la equidad y el acceso a recursos y oportunidades digitales. Bueno, espero que este contenido te haya ayudado a entender cuáles son las diversas dimensiones sociales. Nos vemos más adelante. Yo soy el Spider Profe. Hasta pronto.